Hola que tal amigos de la costura, les saludo en un nuevo video En esta ocasión continuamos en la Expo Mercería Manualidades y Navidad 2020 Estamos aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México Y bueno pues seguimos aquí en el stand de Brother con su distribuidor Shishu Este distribuidor pues se dedica a la venta de máquinas de coser y máquinas bordadoras Y hoy vamos a conocer más sobre lo que tiene que ver con el bordado ¿Les parece bien si conocemos un poco? Hola nuevamente aquí continuamos con el evento de Expo Manualidades del stand 206 Y bien hoy les vamos a enseñar algo muy bueno, algo que mucha gente teme a invertir Que son las máquinas de uso en industrial, bordadoras de Brother de la línea PR Entonces vamos a conocer un poquito de estas máquinas y hablarles un poco del tema De por qué emprender un negocio con estas bordadoras, acompáñenme Bien y esta máquina, pues bueno es una máquina especial Bueno todos los productos de Brother son especiales Pero esta máquina es muy buena para hacer trabajos desde casa Para personas que no pueden adquirir una máquina o un poco más grande como las que acabamos de ver Esta máquina es muy buena porque, bien, es económica, es sencilla Tiene un área de trabajo de 13 por 16 centímetros y una de 10 por 10 Y viene con más de 100 centímetros incluidos y una entrada de la USB Entonces su costo de la máquina es de 25 mil pesos y ahorita por ejemplo está en 18 mil pesos Es una máquina, repito, especial porque se acomoda a sus necesidades Es una máquina que puede trabajar desde casa Es una máquina que puede trabajar con áreas planas, con prenda armada sin problemas Y puede correr hasta 800 puntadas por minuto Eso es increíble amigos Entonces, perdón, puede correr hasta 650 puntadas por minuto Esto es muy bueno porque, les repito, se van a autoemplear ustedes Se van a autoemplear como familia, si es que está la familia Y le podemos ver por una entrada de dinero extra para esta situación que estamos pasando Entonces, no lo piensen más Vengan aquí al stand, 206 de Expo Manualidades en el World Trade Center Y adquieran hoy mismo su máquina borradora Brother Para que inicien este negocio Y recuerden que los vamos a llevar de la mano para que esto no se ahogan ustedes mismos en un vasito de agua Y no sepan que van a hacer Aquí, su servidor Arturo Vázquez les va a ayudar a llevarlos de la mano A impulsarlos y a darles algunos tips de como bordar De como acomodar De que consumibles debemos de ocupar En fin, muchísimas más cosas ¿No? Aquí amigos, esta también es una máquina muy buena de trabajar Esta es la máquina BP2150L Esta máquina es súper sencilla y ahorita tiene un súper descuento Tiene un 20% de descuento de su precio original Aproximadamente la máquina queda en 45 mil 46 mil pesos De un costo de 68 mil pesos Entonces, pues bueno Igual tiene un área de bordado muy buena Que es de 20 por 30 Un panel touch Para que ustedes puedan hacer o escoger sus diseños Tiene un saltador automático Tiene posicionador de ahucano automático Un sistema LED para trazar sus zonas de trabajo Y bien, como podemos ver aquí en las tomas Pues la máquina es bastante grande Puede trabajar de 6 a... No, perdón Puede trabajar de 4 a 6 horas Descansa 2 y otras 6 a 4 horas sin parar No requiere de alguna instalación de luz Es una máquina que corre a 1050 puntadas por minuto Y pues bueno, es una máquina muy silenciosa No hace demasiado ruido al momento de trabajar Y como lo podemos mostrar aquí En el evento También la tenemos de entrega inmediata Y les vamos a dar las clases en la máquina Y tiene 5 años de garantía Para que tengan la seguridad De que su máquina no se va a descomponer O no tenga algún respaldo por parte de la marca O de la distribuidora Al contrario, la distribuidora y la marca Están con ustedes para que tengan esa seguridad Conozcan y proben estos equipos Novedosos y buenos de bordado De uso semi-industrial De 4 hilos a 1 aguja Esta máquina es muy buena Para personas que quieren emprender este negocio Y no saben qué comprar Aparte de que es una máquina buena Fácil de operar Amigable de trabajar Y es una máquina que puede trabajar De 8 horas al día Por 2 de descanso Entonces esto les va a ayudar A que ustedes mismos se puedan autoemplear Y poner su propio negocio Y ganar lo que ustedes quieran El tiempo de trabajo ustedes lo ponen Sus metas económicas ustedes las ponen Y esto es muy fácil de trabajar Entonces es una máquina Que ya está cargada con diseños Y como lo podemos ver Está haciendo un logo Podemos subir la velocidad de la máquina Para que esto sea un poco más rápido En cuanto a la producción de trabajo Y en consumibles Pues tampoco merma mucho Debemos de considerar mucho El valor del equipo Porque es una inversión que vamos a hacer Esta máquina Ahorita por expo Tiene un costo de 71 mil pesos Y estamos dando El aro de gorra Sin costo Estamos dando El envío sin costo Y estamos dando La capacitación Y aparte Estamos dando Una USB con más de 25 Y con más de 10 mil diseños Entonces Esto es para que puedan explotar Más su máquina Y ofrecer más Variedad de bordado A su gente Bien Esta es una máquina Un poco más grande Tiene un área de trabajo De 20 por 30 Que es muchísimo mejor Para bordar una espalda Y esta máquina Es de 6 kilos Es la famosa PR670 Esta máquina Es muy buena Para personas Que ya tienen Su negocio de bordado Y quieren Como Brincar O innovarse O evolucionar Su negocio Con este tipo de máquinas Que son de 6 kilos A 6 autos Entonces aquí Los cambios Ya se programan En automático Ustedes deciden Los productos Que van a poner Deciden El tamaño Del diseño Y volvemos A lo mismo O sea Aquí se pueden Autoemplear Ustedes Esta máquina Les va a ayudar Muchísimo Para trabajar En casa No son máquinas Que sean tan Escandalosas Al trabajar Requieren De una conexión De luz Normal O sea Se conectan A 110 No requieren De alguna instalación De luz Este Igual Los tipos de trabajo Ustedes mismos Se los ponen Se ponen También Sus Metas Económicas O más bien Las ganancias Que quieran obtener Los bordados De esta máquina Pues bueno Son muy amigables Y ya viene cargada Con algunos diseños Como podemos ver En el panel Es un panel Muy amigable Es un panel Touch Que nos dice El tiempo de trabajo La cantidad de puntadas Nos dice Cuántos colores Va a ocupar Esto nos va a ayudar Mucho Para hacer un cálculo En cuánto vamos A cobrar un bordado Por lo regular Se cobran A millar de puntadas Entonces Aquí la máquina Nos dice Que tiene 52 mil No perdón Tiene 81 mil Y nueve puntadas Entonces Ya con esto Podemos calcular El costo Aproximadamente Mucha gente Cobra su millar De puntadas A cuatro pesos Entonces Con esto Lo multiplican Por la cantidad De puntadas Que trae la máquina Y es la ganancia Que pueden obtener Amigos O sea Es un negocio Insisto Que no se merma Es un negocio Que no pierden Y los consumibles Ahí están siempre Entonces Pueden seguir trabajando Desde casa Tener una buena entrada De dinero Sin miedo a Que no va a salir No vamos a obtener Lo que queremos No vamos a tener éxito Claro que sí Simple y cuando Tenemos las ganas De trabajar Queremos hacer Más cosas E innovarnos Ok Esta es la estrella Esta es una máquina Especial Es Nuestro modelo PR1050X Y esta máquina Igual puede correr Hasta mil puntadas Por minuto Para que la máquina Nos dé un ajuste De tiempo La velocidad Y como podemos ver El área de trabajo De esta máquina Es mucho más grande Es de 36 por 20 Entonces Esto ya es para alguien Que ya tiene su negocio Ya tiene más de una bordadora Y ahora Busca Una máquina Para hacer muestras Ya tiene su Envolgadores O varias cabezas Y esta máquina Es ideal Para hacer este tipo De trabajo Es para alguien Que ya Brinca de un Un negocio Básico A algo ya Más grande Para producir Igual Sus tiempos de trabajo Son de 8 horas Por menos de descanso Son 10 hilos A 10 agujas Y es una máquina Especial Porque Cuesta con una cámara Para que nosotros Podamos tomarle Una fotografía De tejido Y ubicar la zona De bordado Esta misma cámara Nos va a ayudar Para hacer un autoponchado Entonces Esto es muy bueno Porque ninguna máquina A nivel México Lo tiene Esta tecnología De punta de borde No lo tiene Entonces amigos No desaprovechen Esta oportunidad Esta máquina También está increíble Con su promoción Queda en 200 Por mil pesos Igual tenemos El envío sin costo Tenemos el lado De gorra sin costo Tenemos una USB Sin costo Con más de 10 mil diseños Y las capacitaciones Sin costo Debo de mencionarles Que el lado de gorra Tiene un valor De 10 mil 300 pesos Y ahorita Se lo estamos Ateniendo sin costo Entonces amigos Como se aprovechen Esta oportunidad Que nosotros aquí Si su brother Está dando Para este evento En la expo En el World Day Center No desaprovechen Esta oportunidad Si quieren alguna Asesoría Más a detalle Con gusto Bienvenido Conmigo Aquí en la tienda Por eso es una tienda Especializada Para ayudarlos A que puedan Adquirir este equipo De acuerdo A sus necesidades A la necesidad Económica Que tengamos Y pues bueno No lo piensen Más amigos Muy bien amigos Estos son para Personas que se quieren Dedicar a corte Cortes manuales Esta es la máquina Scan and Cot 125 Perdón 125 Es una máquina especial Un plotter Un mini plotter Especial Para corte En vinil En fieltro En foamy En papel imán En balsa En fin Mucha variedad Ya es una máquina Que ya trae Su ajuste automático En cuanto a la presión De corte Ya trae diseños Precargados Ya trae Tipografías Precargadas Ya trae Marcos Y bueno Infinidad De más diseños Esta máquina En la compra De esta máquina Nos dan Una invitación Por parte de Brother A formar parte A formar parte De Canvas Word Donde ustedes Pueden hacer Sus propios diseños Directamente En la plataforma En línea De Canvas Para que esto Pues bueno Ustedes hagan su diseño Como la máquina Cuenta con un wifi Se vincula En cuanto se cuenta Con su computadora Y la máquina Para que todo Lo envíen Desde a la nube A su archivo de nube Descarguen Y ya Sin necesidad De tener tanto cablerío Amigos Únicamente tenerla En una zona Que esté fresca Que no le dé el sol Y este Y pues bueno A trabajar Su área de trabajo Es de 12 por 12 O 12 por 24 Pulgadas Cuenta con una Cursilla de corte profundo Que es muy buena Para que ustedes Puedan cortar Vinil Y tejidos Un poco más gruesos ¿No? Su Su grosor máximo En cortes Hasta 3 milímetros Y es una máquina Que puede escanear Pueden meter Una hoja blanco y negro Con alguna figura Lo escanean Y ustedes deciden Qué es lo que van a cortar Puede ser contorno Puede ser lineal O la figura Exactamente De lo que estamos escaneando ¿No? Tiene un año de garantía Y su costa Y su costa ahorita En el expo Es de 850 8.550 pesos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien amigos Nuevamente aquí Estamos a leer A este evento Del Voltres Center En el mercado 106 Con Sisu y Broder Para que vengan a adquirir hoy su máquina Vengan aquí a conocer nuestros productos Y vengan a conocernos ¿No? Realmente es lo que necesitamos Que nos conozcan Somos Sisu Un distribuidor autorizado Por parte de Broder ¿Quiénes somos? ¿Y dónde estamos? Pues bueno ¿Quiénes somos? Como le acabo de mencionar Somos un distribuidor autorizado ¿A qué nos dedicamos? A la venta de máquinas Y a la consultoría De venta Y de consultoría En cuanto quieran poner algún negocio ¿No? Este ¿Dónde nos ubicamos? Estamos ubicados en La Colonia Álamos En la calle Isabela Católica Número 680 Ahí tienen su tienda Donde se pueden conseguir Contamos con servicios técnicos Contamos con clases Contamos con talleres Contamos con algunas clases En cuanto a quilting En cuanto a aliancería Y este Contamos con Con muchísimas más cosas Para que vengan Y nos conozcan Pues bueno Tenemos envíos a domicilio También si ustedes lo requieren Tenemos envíos a domicilio Nuestra tienda en línea Sisu.com Tenemos nuestra Facebook Que es Sisu MX Donde ahí pueden conseguir también La descripción de la máquina La dirección Y los teléfonos Para que puedan marcar por teléfono Y preguntar Si requieren alguna información Después de la expo Como bien les menciono Tenemos envío a domicilio Con costo En algunos equipos Y envío a toda la república Con costo extra Para que no se queden con las ganas Y no pierdan esta gran oportunidad Entonces Nuevamente los invitamos A este evento amigos Está desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche Tienen buen tiempo Para venir a conocernos Venir a comprar algo Y pues nuevamente Aquí los esperamos Un saludo